¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes pasarte el juego, intentar pasártelo, claro Sin coger corazones Porque si recuperas la vida te sales de zorra de Babilonia, ¿sabes? Entonces, vamos a darle No voy a darme con nada, voy a intentar no darme con nada aún Porque me gustaría darme en algún cuarto de sacrificio o algo así ¡Qué grande, ¿no? Vale, píldora ¿Te imaginas si tienes una píldora Tears Up? Una píldora que me hace grande, maravillosa ¿De qué sirve hacerte grande? Pues es una putada porque aumenta tu hitbox, ¿vale? Cosas que antes no te daban, ahora sí te pueden dar Por ejemplo Algún proyectil, etc Además creo que vas... Bueno, tienes la impresión de que vas como más lento Dios, qué habitación, chaval Qué habitación, ¿eh? Madre A ver, igual debería activar Babilonia Para hacer esto más fácil De hecho, voy a activar Babilonia Pégame Pégame, ahí está 3,23 de daño Ahora no pueden pegarme más, ¿eh? Tengo un corazón y eso es suficiente Ahora lo que necesito es un corazón de alma Para protegerme el corazón que me queda Y quedarme con el buffo de daño y de velocidad Mola mucho Babilonia, ¿eh? Mola bastante Vaya piso, ¿eh? Vaya piso Vaya habitación, que diga Dios mío, me salto, chaval Bien Bien, hasta me hace pequeño Esta habitación es súper injusta Siempre me lo ha parecido Esta habitación siempre me ha parecido súper injusta Uh, corazón de alma Voy a cogerlo ya Bien, justo lo que necesitaba Un corazón de alma ¿He cogido el tesoro? No, ¿verdad? No hemos cogido el tesoro aún Vale, aquí deberíamos romper esto Porque es una bomba gratis De vuelta Y... The Devil The Devil está muy bien Aumenta el daño en la habitación actual Posiblemente lo haremos con el boss Sponsor Prinkler De rotación ¿Esto qué hacía? Ah, esto ponía como una torreta ¿No? Esto era un poco truño Esto creo que era un poco truño Ponía como una torreta en el suelo Que disparaba a los enemigos cercanos A mí nunca me gusta este objeto La verdad Muere Miradlo Haces así Y la torreta va disparando Ah, dispara Dispara en... En círculos Eh Un poco truñeco Un poco XD, ¿no? Vale Todo malo, tío El cinturón Velocidad de movimiento Yo tengo un montón de velocidad de movimiento Me gustaría algo de daño, coño Dios, me muero rapidísimo Vale, hay que salvar Esta probabilidad De pacto A toda costa, ¿vale? Tenemos que proteger Ese corazón de alma A toda costa Y buscar Power Ops Necesitamos daño Necesitamos más corazones de vida O, bueno Más corazones de alma Mejor Dios Vaya habitación Cuidado Uf Cuidado que se escupen Vaya habitación Otra pildorita A ver, algo bueno Bueno Look up Está bien Un putito de suerte No está mal No está mal Un putito de suerte Otra habitación Bastante guapa Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Nos quedamos trabados en la piedra Y nos revientan la cara Muy correcto Muy correcto Qué putada, tío Eh, de estas cacas pueden salirnos en Petrified Poop O darme más corazones de alma Venga, un corazón más de alma Porfa Pórtate bien Pórtate bien Pórtate bien, contito Herrier Dame algo Dame algo, huevón Dame nada En el saco Dos bombas de mierda Otra píldora Me da miedo a las píldoras Un solquís ¡Socorro! Uf Miedo, coño Invocas a monstruos Invocas a monstruos Vale Y caes sobre los enemigos Pero te puede caer a ti también Encima Te puede hacer mucho daño A mí no me gusta Voy a romper esto Vale, moneditas No estamos teniendo nada de suerte Con los cuartos del tesoro Dos llevamos ya Y son los dos Una porquería Vamos a romper las hogueras Cuidado que las hogueras rojas disparan Tened cuidado No habrá habido veces Que pierdo ¿Dónde puede estar la habitación secreta? No tengo ni idea Pues digo Que no habrá habido veces Que un fuego de esos rojos Me pega, ¿sabes? Y me quita el pacto O algo así Porque no me doy cuenta Y me cago en mis muertos Pisaos En mis muertos Pisaos Vamos a romper esto Vale, muerto Tenemos jeringuilla Más velocidad Más rango Y más tamaño de lágrima A ver, no es que me guste mucho Tenemos dos de velocidad de movimiento ya Fear Shot Vale, eso es muy bueno Nos podemos llevar Fear Shot Que nos da daño Esto es muy bueno también Rotten Babies Muy bueno Pero me quedaría medio corazón Nah, no puedo Es una pena, ¿eh? Rotten Babies muy bueno Pero es que no tengo ya corazones Maldición del perdido Ojo Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Fear Shot Fear Shot No es el mejor objeto de pacto Ni de coña, ¿vale? O sea Antes que Fear Shot Prefiero mil veces Ropas ceremoniales Por ejemplo Que ropas ceremoniales Te da daño también Y creo que Uno, dos Ah, he cogido un corazón Sin querer Ah, pero si da igual Tengo un corazón solo Estamos en Babilonia siempre Pues eso Que ceremonial ropes Creo que te da Un corazón negro O dos O tres No sé Y daño Es mucho mejor Algo bueno Algo bueno Dame Cricket Nah, en fin Un poquito Truñeco todo Tengo corazón de alma Tío Corazones de alma Los necesito ya Vale Algo bueno En el cuarto del tesoro Sería estupendo Estupendo, ¿eh? Pero estupendible Ha muerto Siete de daño Está genial Siete de daño Está muy bien Vamos a entrar aquí Eh, hace reroll A todos los pickups En la habitación Entonces Podemos romper esto Y hace reroll A todo eso Lo voy a hacer Bien Esto es Gera Creo, ¿eh? Bien Gera duplica todo Ah, que maravilla Vale, pues tenemos Un montón de corazones De hecho Voy a dejar esos ahí Por si hay probabilidad De que me salga otro Gera ¿Sabes? Y lo volvemos a multiplicar, gente Full min max ¿Vale? Buah, me acabo de motivar Que flipas con esta habitación Si nos sale otra Gera Triunfamos, ¿eh? Como nos sale otra Gera Ahí va Quita, quita Asquerosa No, Papa Fly No Tío Tres habitaciones De tesoros Que son todas Una mierda ¿Cómo es posible? Papa Fly Lo que hace Es imitar Mis movimientos ¿Vale? Con un cierto Retraso De tres segundos O algo así Es una mierda Como un piano ¿Vale? Uh, la tienda Espérate A ver, por ahora voy bien Porque tengo bastante daño Pero en algún momento Voy a necesitar Algo más Un modificador Algo No quiero esto No quiero eso ¿What? ¿Habéis visto ese ataque? ¿Eh? Vale, vamos a coger esto Dame algo bueno Por favor Dame algo bueno Vendrá Ojo Ese ataque ha sido bug, ¿no? Porque ha salido Me ha atacado Estando Eh Cerrado Vamos X, ¿eh? A ver más daño La carta de Devil Lo que hace es darte daño ¿Vale? Como si fuese El libro de Belial ¡Qué mierda! Gente Vamos a buscar los Los corazones Que nos hemos dejado Estaban aquí, ¿no? Sí Aquí Aquí ¡Qué mierda, gente! Por favor Uf, casi me pincho Bueno, esos corazones Me han salvado la vida La verdad Esos corazones Me han salvado la run Cuevas 2 Nos quedan todavía Tres cuartos de tesoro ¿Vale? Cuevas 2 Debs 1 Y Debs 2 ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No vi ¿Qué me ha dado, tío? Bien Bien, vamos a entrar Uh, loop up Esta habitación me gusta Pulsating Vale, esto está bien Una bomba Una bomba troll Un poco mierda Todo Vale, Pride No está mal Pride solo hace ese ataque Y creo que tira bombas Nada más Bastante fácil Pride Libro de la anarquía Esto lo que hace es Spawnear un montón de bombas No lo vamos a usar Porque puede jugar En nuestra contra Cuidado Me muevo muy rápido Moverte tan rápido Puede ser malo, eh Venga, dame un corazón de alma Guapo Bueno, tres moscas azules No está mal Vale ¿Te imaginas romper estas setas? Uh Y que te salga Magic Mushroom Bueno ¿Vamos al Kiss? No Eh, desafío Porcofe grises No voy a pelear Venga, por favor Algo bueno Venga Que me he portado bien Me he portado bien Ay, Dios No puede ser Bueno, espérate Ey Vamos a poner esto Una bomba troll Perfecto, gracias Esa es mi recompensa Desafío de voces A cambio de Dos cofres grises Buena Joder Mira Me han devuelto Corazón de alma Que he perdido Perfecto Odio este boss Y la otra versión Que tira rayos Es horrible Cancercito este boss Que pesado Vale Este está bien Este es un boss de Sente Más o menos Le puedes poner una bomba En la boca Y se la come Y le hace un montón De daño Una llave ¿Sabes? Que pesado Que no quiero eso Vale El ataque no lo vi Ah Queda uno, ¿no? Vale Por Dios Dame algo bueno Por favor Bueno PhD está bien Me cura dos corazones Better pills Una pill Vale Esto es que Las píldoras todas Supuestamente son buenas ¿Vale? Así que vamos a llevarnos Esta Esta más es grande Tuve que haberme dado cuenta Antes de caerla Vale 5% más de pacto Voy a meter un par de monedas Hasta 60 71 Bueno, espérate 72 Let's go Eso hay que llenarlo Poco a poco, ¿eh? Vale Voy a entrar aquí también La batería Voy a romper las setas Hay una probabilidad De que salga un champiñón Que puede ser O el pequeñito Que te da una vida O puede ser Magic Mushroom Y si te da Magic Mushroom Pues triunfaste Triunfaste De puta madre, crack Como te den Magic Mushroom No me dan nada A ver Voy a buscar la habitación secreta Que quizá esté aquí Aunque no me di cuenta Si conectaba con la de abajo Si, vale Fantabuloso Fantabulosa habitación Perfecto Una, dos Y tres Se ha roto la máquina Buena Bastante imposible De dodgear eso Tres corazones Esta es la versión Modificada ¿Vale? Solo spawnea Bichos Poco el rato Es un coñazo Dame un respiro Cabrón Vale, muerto Tenemos pacto Habemos pacto Y me da vida También Suerte y vida Lo que con esto Pierdo Babilonia Bueno Krampus No Que no tengo Babilonia Hijo de Puta Puta Krampus Joder Que cabronazo Es Que cabronazo Es Y perdemos Babilonia ¿Cómo recuperamos Babilonia? ¿Hay alguna máquina De sacrificio? No No hay ninguna Máquina de sacrificio Quiero puto Morirme Gente Que ruta Horrible Maldición del laberinto A ver Píldoras Está más pequeño Speed up Está más grande Tengo muchísima suerte Igual gano aquí O igual no gano nada Igual gano una mierda Efectivamente Una mierda Es lo que he ganado ¿Qué os parece? No veo nada No veo nada Coño Había uno invisible La runa de jera Muy buena runa La de jera Es la que multiplica Las cosas Lemon party Vale Pues nos hemos quedado Ya sin Corazón de alma Por lo cual Ahora mismo Si recibo daño RIP Vale Vamos a hacer una cosa Y es Romper estas calaveras Puede ser un corazón negro No sale corazón negro Ni un puto corazón negro Bien Let's go Supongo que tendremos que pincharnos Ahora para recuperar Babilonia Pero eso es un riesgo Muy grande Pincharnos para Qué sufrimiento De run Eso es lo que hace La cabeza de Krampus Por si lo estáis Preguntando De hanged man Vale Puede ser no es útil De hanged man En algún momento Qué horror Por lo menos Otro Vale Las bombas Las bombas dejan No thanks Lo que quiero Por favor Es algún buen Modificador O algo Que me ayude Un corazón De alma Para multiplicarlo Me estaría muy bien También Voy a crear Babilonia Me da igual Si pierdo Pacto No No Ese medio corazón Me acaba de sacar De Babilonia La madre La madre Que te parió ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Morid Cabrones Vale Bien Dios mío Qué sufrimiento Chavales A menos La música es buena Vale Vale Si mantengo esta vida Me meto en el cuarto El sacrificio Uff La trica se me da Bien Bien Muere Muere Coño Qué pesado Lo que aguantan Tío Lo que aguantan No Es que es el poco daño Que tengo Perfecto Qué putada tan grande ¿Habéis visto Lo que ha pasado? Vale Espérate Vamos a coger esto Me ha troleado Que flipas El cuarto El sacrificio Por favor No te muevas De forma tan errática Que me acojonas Ahora Vale Y seguimos sin Babilonia Qué feo A ver Cuarto Espérate Puede estar aquí La habitación secreta Puede estar aquí No lo he comprobado Pero bueno No, aquí no está Entonces puede estar aquí abajo No, tampoco puede estar ahí No sé dónde va a estar Joder Joder Bueno, se mueven así De forma tan errática Tío Por el first shot Tuve que haber cogido Rotten baby En lugar de first shot La mejor elección Habría sido Rotten baby Porque Rotten baby Escupe moscas Y las moscas Hacen el daño A tus lágrimas Y no meten Este efecto De miedo Ni nada La mejor elección Era Rotten baby Buena No puede ser Tío No puede ser No puede ser Que todas las habitaciones Sean tan malas Todas las habitaciones Del tesoro Han sido horrorosas Pero horrorosas Madre de Jesucristo Esto que hacía No recuerdo que hacía esto A ver Bueno Un corazoncito Está bien Creo que al pie de mamá La puedo matar Pero Ya lo que es el corazón Lo dudo infinito Pum 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 Bueno Lo menos No te muevas así Coño Me estoy cogiéndole asco El first shot Mira que siempre me ha gustado Vamos a poner aquí Una bomba The stars The stars Te lleva al cuarto Del tesoro Como ya lo cogimos No quiero perder Gera La verdad Ni una roca marcada Ni una sola habitación buena Cero suerte O sea Tenemos seis de suerte Y no he tenido suerte Y encima me sale Esta mierda de boss Por lo cual me va a dar Un cubo de carne O una venda Y no me sale pacto tampoco Bueno No pasa nada gente Este piso que viene Es el bueno Este piso que viene Es el bueno Ya veréis Este es el piso Este es el bueno Aquí nos van a dar Magic Moor Room Cricket Nos van a dar Ceremonial Roads Hasta Godhead Nos van a dar Vale Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado He tenido que hacerlo He tenido que hacerlo Combatir con bosses Por eso Me ha gustado Glutony Dame un corazón Bueno no lo quiero En verdad Porque pierdo Babilonia The Book of Sin El libro de los pecados Cuando vas de ¿Cómo? A medio corazón Consigas a Little Steven Bueno me lo voy a dar Me lo voy a llevar Aunque el Big Boop Este me gusta mucho Babilonia Rip Qué pequeñas las lágrimas Tienes como 89 de daño Es una 10 Vale Muy buena Buenísima Ya está Hemos perdido ya No sé Vale Lo que hay aquí Bueno Igual hay aquí Un par de corazones Y tal A ver Madre de Jesucristo A ver aquí No Le ha puesto mal Mi última bomba Ay ¿Eh? No me he pinchado Al entrar ¿Os habéis dado cuenta? No me he pinchado Al entrar ¿Por qué? ¿Por qué no me he pinchado Al entrar? Ay me quedo sin bombas Dame algo Anda Es como le he doyado ahí ¿No? Las caderas Chaval Las caderas De la de carry Venga chavales Última habitación Perdón Último piso Para llevarnos algo guay ¿Vale? En la habitación del tesoro Nos lo merecemos Let's go Cuidado con el creep Nos lo merecemos Chavales Magnetic tears Bueno Podemos poner aquí esto Lucky foot La judía El little chest La cruce Las explosiones Me curan Cinco bombas Pues nada Pyromaniac Las explosiones Me curan Bueno Quizá no está tan mal Quizá no esté tan mal ¿Vale? Que las explosiones Me curen Eh... Pay to play ¿Esto qué es? Drowsy Curamenda Está guay eso Espérate Vamos a la otra tienda Que no entramos Lo dejamos a una explosión La cama La cama lo que hace es Curarte entero ¿Vale? Y debajo de la alfombra Siempre hay algo Que será Las cacas explotan Cuando se destruyen Bueno Bueno Vamos con tres corazones Al pie de mamá Estoy guardando La cabeza de Krampus Para mamá ¿Vale? Buena 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 Buenísima 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 Hostia De hecho Creo que el pisotón De mamá Se considera Explosión Me curará Uh Strange A ver si se considera Explosión Se considera Explosión No me puedo hacer nada Se considera Explosión Se considera Explosión El pisotón de mamá Vale Me lo paso easy Con el orbital Además Pues ya está ¿No? Mmm Más corazones Vale No hay pacto No hay Nada Vale Vamos Te imaginas que me lo paso Voy a guardar La carta de Strange Para Para el corazón ¿Vale? Voy sin daño ¿No? 3,89 De daño Si al menos tuviera Más velocidad de ataque Pues lo compenso ¿No? Hago poco daño Pero ataco rápido Y tal Esto me da rango Y me da velocidad Nah Vete a tomar por culo Hombre Bueno Espérate Voy a cogerlo Simplemente para Descubrirlo Mmm Cofresito de alma Los cofres de alma Se cogen varias veces ¿Vale? Hasta que se quedan abiertos Así y no sueltan nada Ahí ya se Se acabaron Vale Eh Truquito Vamos a poner la bomba aquí Para que no mate al vegar Y a ver si el vegar Se porta bien Con las pocas monedas Que tengo Cabrón Una puta llave Eres un desgraciado Un desgraciado A ti te voy a reventar Tío Tengo seis de suerte La suerte no influye en esas cosas La suerte no influye en esas cosas Joder Para que mala suerte Tenemos dos corazones ahí Para dárselos al otro vegar Bueno Es lo que es Eh Magnet For pickups Vamos a dejarlo ahí Nah Cuidado Que ahí Ahí me la juego A perder vida Y no quiero perder vida Hostia Que es esta vida Inversión Flaco Que es esto Me pierdo ahí De hecho No me hace falta entrar ahí Joder Bastante injusto Vale Vale Que había escuchado Una cosa Un momento Estamos bien 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 Esta habitación es malísima Esta habitación es una putada gigante Vale, comete eso, carajo Los corazones atacaban, ¿no? Los corazones no tiraban lágrimas Bombas Voy a intentar ir directo al boss A ver A ver, mojón con patas Bueno, patas no tienes Pero sal de ahí, por Dios Mírame largo, tío Uff Que infierno He muerto Que me ha dado, que me ha dado, que me ha dado Something's wrong Que hace something's wrong Spawn pool of flowing creeper Coño Bueno, espérate Mientras tenga bombas Tengo una fuente infinita de curación De hecho, aquí hay una bomba Una roca marcada Uy Mmm Aparecen más cofres ¿Cuántas cosas de guppy tenemos? Ninguna, ¿no? Esa es la primera Creo que es la primera Cuidado Gente se puede, ¿eh? Creed en vosotros mismos Confiad, ¿eh? Confiad Mierda Acabo de perder un corazón entero Bueno, dos corazones Por querer curarme con mi propia bomba Bueno, me da igual Es que a este punto ya me da igual Joder Vale, cuarto del boss Solo tengo tres bombas Tenemos la cabeza de Krampus para el boss Espero guanchotearlo Me gustaría poder guanchotearlo con la cabeza de Krampus, ¿eh? Me haría muy feliz ¿Bombas? ¿Bombas? Putada Es una putada, ¿vale? Que el único boss al que no puedo guanchotear con la cabeza de Krampus Porque se divide O sea, me salga, ¿sabes? Yo ya no espero nada A mí la vida ya me ha traicionado El universo no me quiere Vale, pero lo puedo hacer fácil Lo puedo hacer fácil Bien, 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 bien Tenemos 36% de pacto Dame un pacto, tío Ceremonial Robes o algo así O Brimstone Cártate bien conmigo No puede ser, tío No puede ser Vale Dame bombas, porfa Dame algo Cabrón Pintura que me hace pequeño Una aquí y otra aquí Ya no tengo más dinero Llaves A ver, gente Mierda Qué brutal El sueño se desvanece, chavales Lo que aguantan El sueño se desvanece Cuidado con el rayo Vale Bomba, gracias ¡Dios! No puede ser, tío Vale Así Vale Muerto Aquí igual, ¿eh? Si tuviera el mapa Y pudiera saber hacia dónde está el boss Iría directo al puto boss, tío Es que yo creo que a mamá La mato con la cabeza de Krampus, ¿eh? O sea, al corazón Creo que le mato con la cabeza de Krampus Godhead Y me das Godhead ahora Es que de verdad, tío El juego se está riendo El juego se está riendo de mí El juego se está riendo de mí Vale Vale Esa era mi última bomba Ya no me quedan más Ya no me quedan más bombas, gente No puede ser He vuelto a entrar aquí Me he equivocado Os lo juro He entrado aquí sin querer Dios santísimo Bueno, he perdido un corazón nada más Podría haber sido peor, ¿no? Me encerré Me quedo encerrado Dame bombas Dame bombas Los ojos Lo primero que hay que matar Los ojos esos Oh, dámelo Gracias Coño, casi me da A ver Vale Vale, a ver Una habitación más Es verdad que estos disparan por los En cruz Disparan en cruz Cuidado Por aquí no es el boss Me equivoqué de camino Quiero llorar Coño, casi me da Por Dios, por Dios, por Dios Vale Vale, me han encerrado Dame bombas Oh, corazón Dame puto algo El fear shot Quieras o no Me está carreleando un poco Porque los espanta A los enemigos ¿Ves? Quieras o no Me está carreleando un poco El fear shot Dios bendito Por Dios Madre santísima Una puta llave Me cago en tus muertos Joder Joder Spawnear random Tío Con el fear shot El cabrón spawnear random Vale, muerto Bien Gracias Bueno Ahí la usé un poco mal Porque tenía que haberme curado con ella Pero bueno Little buggy Bad gas Y no llegamos al boss Todavía Pero este es el camino bueno Creo Así que estoy Más o menos tranquilo Voy a usar bad gas En la siguiente habitación Con los enemigos que haya Bomba 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 Bueno Medio corazón Muere 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 Por favor No me dejan darle No me dejan darle Tío Por el imán Estoy bien Estoy bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien ¿Qué ha pasado? ¿La habitación se ha abierto? ¿O no me ha matado al enemigo? ¿What? Estamos haciendo cosas raras en esta run O sea La habitación ha contado como hecha Por el fear shot quizá Se me están acabando La batería de los cascos Fijaos El tiempo que llevamos En esta puta run Qué infierno Tío Nada Pero yo hasta que no mate Ese bicho No puedo avanzar Mira Conocen de alma Qué bien Hasta que no mate Ese cabrón Yo no Uf No puedo avanzar Bueno Puedo irme realmente Vale Vámonos de aquí El boss Un respiro Vale Oye ¿Y mi otra píldora? ¿Yo no tengo la píldora del corazón? No me jodas No me jodas No me jodas Venga vamos Nada De aquí no pasamos Hemos desbloqueado a Crowbaby Tratamiento experimental Que es una jeringuilla Por cierto Bueno Aquí si muero Ya me doy por satisfecho Un momento Que pongo a cargar los cascos Un segundo Ya Aquí si muero Ya me doy por satisfecho Ya no puedo hacer más gente Mierda Me salió el pacto Porque tenía Godhead Vale Muere ¿Quieres morir? Vale Una curita Dios bendito Dios bendito Nada Estoy muerto Nada No puedo No puedo No puedo He romper un corazón azul Que locura tío Ah perfecto 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 Uff Coño Coño Que rabia se ha suelto Ha soltado Otra vez estos tíos Hostia Ahora que pienso Si llego a la fase 3 de satán Me lo paso Porque la fase 3 de satán Son los pisotones Y los pisotones Son explosiones Pero no voy a llegar Básicamente porque no puedo Matarle Las fases anteriores Uno menos No voy a poder matar Las fases anteriores Ni de coña Cuidado Nada tío Gente lo he intentado Con todas las fuerzas De mi alma Hemos llegado a Sheol Hemos matado el corazón Con la peor run Que he tenido En mi putísima vida Tenemos 7 daño Ahora porque estoy en Babilonia Pero tenía 3,8 de daño 3,8 Dios Gente si esto no merece Que os suscribáis Y le deis un puto like Y me dejéis un comentario De lo puto pro que soy Yo ya no sé que hacer No sé que hacer Para ganarme Eso de vosotros Lo siento Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!